¡Hola! ¿Cómo están? Aquí me invitaron a este espacio para poder hacer con ustedes una receta y voy a compartir con ustedes una receta que tengo de ensalada de pasta que es súper fácil de hacer y la verdad no tienes que programar mucho es abrir la nevera, abrir la dispensa y ver qué tienes disponible cualquier vegetal, cualquier proteína que tengas en la casa puede servir así que empezamos con nuestra receta de ensalada de pasta para la receta es literal lo que tengan en la casa pero entonces hoy escogí lo siguiente que queda súper rico obviamente hay que tener pasta, pasta corta, puede funcionar el fusil y funcione el rigatoni pero pastas chiquitas, no pastas largas como el espagueti no sirven el maíz, yo escogí la proteína como atún pero también pueden hacer polvo y también pueden hacer carne pero yo escogí atún en el día de hoy mozarellitas que tenía también aquí, ya las dejé cortaditas, chiquiticas palmitos que también las dejé cortaditos y zucchini que también ya están aquí cortaditos chiquiticos también escogí arbejitas para dar un color diferente a nuestra ensalada de pasta del día de hoy lo más importante es empezar cocinando la pasta listo, ya tengo el agua ya hirviendo, ya es hora de poner la pasta pero antes quiero darles un tip que me dieron a mí y que la verdad sirve mucho ¿cómo saber qué cantidad de pasta para cuántas personas? para que no quede sobrando, sobrando o incluso que falte es una mano llena de pasta corta, así como estas, es para más o menos una persona que coma decente así que vamos a hacerla, agua está super hirviendo, recuerda que habían puesto ya sal y meto aquí mi pasta esta dura 10 minutos para cocinarse, entonces pendientes de la pasta porque quede rica y no pase del punto todo listo, ya tengo la pasta ya cocinada, las arvejas, el zucchini, palmito, el queso, maíz y el atún aceite de sal y pimienta y todos vamos a ponerlo ahora aquí en el recipiente ahora lo más difícil es simplemente juntar todo, entonces empezamos obviamente con la pasta que está lista acá, entonces ponemos las arvejitas, el maíz, cierto, aquí ponemos un cuchillito para poder poner lo que nos queda, que es el queso, palmitos, el zucchini y incorporamos también el atún así queda, falta el último toque que es poner la salsita entonces para terminar, pimienta, pimienta negra normal, a mi me gusta entonces yo la he hecho bastante sal ahí si prueban para ver más o menos cómo está para que no quede más salado porque a todos le hemos puesto salecita y aceite el punto es que sepa más o menos a una ensaladita incluso si les gusta les pueden poner un poquito de aceite o aceite normal o aceite va a estar incorporado un poquito de aceite ponerla en la nevera y más o menos en media horita cuando ya no esté tan caliente ni tan frío los ingredientes todos estén a la misma temperatura a comer gracias Gracias por ver el video.